Hola, soy Francisca, socia fundadora de Cerveza Más 56, una cerveza con código chileno. Este es un emprendimiento que partimos en el año 2013. Yo tenía las ganas de independizarme, de hacer algo propio. Y de ahí es que salió esta idea de hacer cerveza artesanal. Más 56 es el código teléfono de Chile. Y además en nuestras etiquetas tenemos nuestros códigos, los chilenismos, lo que nos identifica. Para empezar necesitábamos capital y es por eso que, confiando en este proyecto, vendí el departamento. Y hoy, que ya estamos en el 2016, me doy cuenta que ha valido la pena, todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Cuando ya tuvimos la cerveza lista, empezamos a participar en Cuanta Fera Encontramos, Fera Es Gourmet. Gracias a eso pudimos tener el contacto directo con la gente que probaba la cerveza, tener su feedback y además tener los nuevos clientes que tenemos hoy. Cuando partimos, partimos en la casa haciendo en una olla de 100 litros la cerveza. Y ahora pasamos a hacer la cerveza en una planta de 2.000 litros cada producción. Ahora tenemos gente trabajando con nosotros, estamos en más de 30 lugares y estamos en dos hipermercados. Con este crecimiento se nos hacía fundamental estar conectados. Y es por eso que Entele Empresa nos ayuda a estar constantemente en contacto con nuestros clientes. Además, estamos constantemente a interacción con las redes sociales, por ejemplo, con Instagram y Facebook. Pese a llevar poquito tiempo, tenemos varios hitos importantes. Y uno de ellos es haber participado en la tienda de Chile en la Expo Milán, cosa que nos llena de orgullo. Esta es parte de nuestra historia, pero si quieres saber más, nos puedes seguir en Facebook, arroba cerveza más 56. O si nos quieres en tu local, escríbenos a contacto, arroba cerveza más 56 punto CL. Si tienes un negocio y tienes una historia que contar, tú puedes ser la próxima historia PYME.